¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Pues como habéis pedido bastantes de vosotros, hoy os voy a explicar un poquito la historia de los años que viví en un monasterio. Y no solo voy a explicar la historia, sino que voy a explicar también cuáles han sido las enseñanzas principales que extraí de esa experiencia, las cuales considero que me han ayudado a vivir mi vida de una manera, no voy a decir extrema felicidad, sino a vivir mi vida de una manera bastante, no sé cómo explicarlo, arraigado, si tiene sentido esto, es como que en momentos donde todo me ha ido bien, pues bueno, cuando todo te va bien es fácil sentirte bien y qué tal, pero en los momentos en los que me ha ido mal y me he sentido como muy oscuro o en, pues sí, o sea, cuando las cosas no te van bien o tienes malos resultados y tienes putadas que te pasan o situaciones serias o lo que sea, me ha ayudado bastante a no hundirme en, pues en la mierda, ¿no? Básicamente. Que considero que es lo que nos sucede a muchos, que cuando tenemos experiencias que son postraumáticas o pasamos momentos que son realmente muy difíciles, ya sea económico o mental o lo que sea, si no tienes herramientas fuertes que te ayudan a enclarte bien en tu interior y en los recursos que tú tienes en tu interior, es fácil hundirse en lo que, pues, se conoce como la depresión, el tener problemas mentales, el, el, sí, pues, problemas mentales y todo eso. Quería decir más cosas, pero no se me ha ocurrido nada. Y bueno, la historia comienza esto cuando yo tenía alrededor de 19 o 20 años. Ahora tengo 35 a pesar de que parece que tenga, parece que tenga 25, ya sé que no, pero bueno, déjame decirlo, ¿vale? ¿Cómo te pones? Y esto comenzó cuando yo tenía 19 o 20 años y más o menos por esa edad me picó bastante por, 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 por querer mejorar. Me, me entró un enorme interés en querer mejorar como persona y digamos que durante el transcurso de uno o dos años estuve bastante metido en, bueno, pues, en leer y, eh, y aprender cosas a, 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 pues, a cómo mejorarme a mí mismo y todo esto. En esa, en ese intento de aprendizaje no iba nada en, en, pues, religioso ni, ni espiritual ni nada porque, eh, a pesar de que yo he sido criado por una madre que, que es creyente y un padre, mi padre es, eh, o agnóstico o no creyente o, bueno, mi padre no, 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 no es para nada espiritual ni religioso ni nada. Mi madre no es religiosa pero es espiritual y tal. A pesar de que yo he sido criado, eh, criado por padres así, nunca se me ha inculcado, eh, no he crecido en un ambiente donde se me ha inculcado en, en, que sé, ser espiritual o creer en Dios o, no, nada. Eh, eh, entonces siempre he visto el crecimiento interior como una cosa bastante práctica y pragmática. Eh, aunque tiene mucha profundidad, eh, pero no me mola nada, eh, los rollos estos así en plan, ya que sé, eh, imagina las cosas y, eh, los ángeles y las estrellas, ¿sabes? No. O sea, considero que si eres, eh, considero que si eres espiritual o creyente o tal, eh, las enseñanzas y las herramientas, eh, aunque son profundas, son prácticas por encima de todo. Y siempre lo he vivido, pues, de esta manera, ¿no? Entonces, en el transcurso de esos dos años, como que me fui metiendo más, 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 más. Y en ese esfuerzo de crecimiento, pues, me llegó a un punto donde realmente, eh, me empujó mucho la idea de, de, pues, de dejar la vida normal y probar qué sería vivir en un monasterio. Me, me sentí muy inspirado por un libro que leí de un chaval, eh, que cuando tenía mi edad sintió un deseo grande de, de ir hacia la India y vivir en un monasterio y probar, eh, las enseñanzas, eh, eh, hindús y todo eso. Y a mí, no sé si te ha pasado a ti alguna vez, pero ¿has leído algún libro que, o sea, que te da en el nervio, eh, de una manera abismal? Pues, si te ha pasado, eso es lo que me pasó a mí. Eh, me, me, o sea, es que me pegó tan fuerte que, o sea, no me lo esperaba. No, me pilló completamente desprevenido, pero me pilló tan fuerte que decidí, eh, poner pausa a, a mi vida, básicamente. Y, eh, deshacerme de, de, bueno, pues, de donde vivía, de mis posesiones y todo eso. Y literalmente pillé los bártulos y me fui a India, a un pueblo pesquero del sur de India, que ni los indios conocen, o sea, en el culo del mundo. Y me fui a vivir a un monasterio hindú. Eh, no me, no, no me convertí en monje ni, ni, ni nada. Simplemente fui a un monasterio a vivir la experiencia. Y me quedé en el monasterio en India durante más de un año y medio, un año, un año y medio, y no pude quedarme más por temas de visado. Así que lo que hice es, me volví a España y continué viviendo en un monasterio que estaba conectado, eh, con este monasterio de la India. Y, eh, viví, pues, eh, en este otro monasterio, eh, básicamente siguiendo las mismas prácticas y los mismos ejercicios y el mismo todo. Eh, y continué viviendo ahí un montonazo de años. O sea, yo viví en un monasterio, si no me equivoco, desde que tuve 22 o 23, y salí del monasterio con 29 años. Yo nunca, eh, fui con el plan de quedarme tanto tiempo. Para nada. Lo que pasa es que me fui sintiendo tan bien, eh, me fui sintiendo, eh, con tanta, tanta paz, que, que, bueno, pues, eh, hubo un punto donde realmente sentí que, hostia, esto es lo que quiero, esto es lo que me gusta. Y yo ahí estoy de puta madre. Quiero aclarar que durante todo este tiempo, yo, aunque no era un monje oficial, eh, seguí la vida de monje 100%, es decir, era 100% célibe. Eh, aunque en algunos momentos me resbalé y, y, eh, y me masturbé. Me da vergüenza reconocerlo, pero es, es la verdad. Eh, no lo, no es nada inusual para muchos monjes cuando comienzan y no tienen práctica en el celibato. Tienen pequeños momentos donde se resbalan y poquito a poco le van ganando terreno a, eh, pues, a sus deseos sexuales y todo eso, ¿no? Eh, pero sí que durante todos esos años, esos años que yo viví en un monasterio, pues, no te, no te creé a ninguna mujerzuela. Eh, y, y eso que, bueno, pues, eh, a pesar de que estaba en un monasterio y tal, eh, se me presentaron oportunidades. Pero yo, no sé, estaba muy enfocado en eso y muy convencido de que, eh, pues, que hacer el intento de ser célibe me interesaba ver si realmente me podría aumentar la felicidad y el bienestar y la paz interior. Y, efectivamente, así, así fue. Y, y, nada, pues, yo continué con la dinámica de, de vivir en un monasterio durante muchos, muchos años. El día a día para mí era despertarme muy pronto. Yo me despertaba a las cuatro, cuatro y media de la mañana. Hacía una repetición de mantras y meditación como las primeras prácticas del día. Eh, después hacía una pequeña, un poquito de yoga durante quince o veinte minutos. Y de nueve y media hasta las cinco y media o seis, eh, se trabajaba. Se trabajaba. Esta organización, este monasterio estaba muy conectado con muchos proyectos humanitarios. Entonces, de una manera o directa o indirecta, estabas involucrado en, en, pues, ayudar en estos proyectos humanitarios, ¿no? Y, 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 bueno, era un monasterio que abogaba mucho por la acción. Eh, no quedarte todo el día sentado meditando ni nada de todo esto. Y después a las seis, pues, se continuaba, se hacía también otra vez una meditación. Después se, se, se cenaba. Y, eh, a la noche había lectura y descanso y tal y cual. Y este era básicamente la, el ritmo de lunes a domingo, eh, no habían, o sea, todas las comodidades del mundo normal no existían. O sea, ahí no se, lógicamente no se practicaba sexo, no se bebía alcohol, no se miraba la tele, eh, bueno, pues vida de monasterio normal, ¿no? Pero, eh, a lo mejor te sorprende eso, eh, no te importa ni lo más mínimo. Realmente no, eh, eh, una vez tú, tú te adaptas a ese estilo de vida, tú encuentras un montón de, de felicidad y paz en, en esa dinámica, ¿no? Porque notas y sientes que toda esa dinámica, eh, diaria te proporciona un montón de paz, te proporciona un montón de, de bienestar y, y muy poca distracción. Sacas mucho tu atención a lo exterior, eh, que es lo que el mundo en general te invita, te invita a mirar, ¿sabes? Chicas y la tele y Netflix y YouTube, eh, y, ¿sabes? Es todo el rato tu atención a lo exterior. Y, a contrapartida, lo que el, el día a día, los ejercicios del día a día que se hacen en un monasterio es para que reverses eso y estés, eh, siempre con tu, tu atención en tu interior, ¿no? Porque se cree que ahí está donde, eh, se encuentra verdaderamente la felicidad. Y, y, bueno, pues yo continué muchos años con esta dinámica, me lo fui cada vez tomando más en serio, más en serio. Eh, tengo que decir que yo soy un tío bastante, yo, yo hago las cosas muy a saco, eh, o sea, soy muy, ah, o sea, me, me entrego al ciento cincuenta por ciento a las cosas. Y eso tiene, por un lado, cosas muy positivas y, por otro lado, tiene aspectos negativos también, ¿no? Y, y, y bueno, y una de las cosas positivas en que yo me entregase tanto a este tipo de vida es que logré crecer interiormente muchísimo y muy, muy, muy rápido. Uno de los aspectos negativos es que cuando tú estás en una práctica donde estás, eh, eliminando el ego, porque eso es lo que se, se intenta, se, 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 se está trabajando en un monasterio y estás intentando eliminar el ego. El ego es básicamente todos tus deseos, el constante flujo de pensamientos, tu identificación a todas tus emociones, es decir, no creerte que tú eres las emociones sino verlas desde una distancia, eso es lo que se considera ego. Y también tu identificación a que tú eres un cuerpo, tú eres por ejemplo la identificación que tenemos todos de que yo por ejemplo soy Frank, este cuerpo y cuando me muero pues me muero y yo dejo de existir. Pues lo que se cree es que en realidad somos mucho más que eso, somos mucho más que un cuerpo, somos supuestamente un uno con todo. Pero debo aclarar que yo nunca he tenido una experiencia absoluta y total directa de esto, aunque sí he tenido pequeños atisbos y pequeños caramelitos de esta experiencia que creo que es lo que me ha hecho a pesar de yo ya no estar en el monasterio, y ahora voy a explicar por qué salí, porque me fui eventualmente, a pesar de yo no estar en el monasterio pues yo continuo practicando muchas de las cosas que yo aprendí ahí a día de hoy a pesar de estar pues operando en el mundo pues normal, ¿no? Y bueno, ya he perdido el hilo, a ver. Y bueno, pues no sé, para resumir, yo estuve ahí mucho tiempo, me fue enormemente bien y eventualmente me fui porque cuando tú estás muy enfocado en querer eliminar el ego con las prácticas y tal, lo que pasa es que tu interior, tu ego, se revela a saco y cuando tú vas a saco como yo fui, en plan que realmente cortas, bueno, pues muchas de las vías de escape del ego, el ego se revela mucho. Y yo lo que tuve es una cosa que muchas personas que se involucran en este camino, pues experimentan, que es una, o sea, experimentas un malestar, y yo no lo puedo explicar en palabras, pero un malestar absolutamente abismal, súper incómodo, que estuvo en mí durante, yo intenté utilizar el método de, bueno, vívelo, ¿no? Y ya se pasará, ya se pasará. Pero este malestar era tan grande que yo realmente no podía operar durante el día, o sea, yo no podía parar de llorar, era una cosa así, yo no podía operar, era un malestar tan, tan, tan grande, que yo estuve literalmente durante tres o cuatro meses en este estado donde yo me levantaba y estaba en un estado de tormento muy, muy, muy grande. Hubo un santo que escribió un libro que se llama San Juan de la Cruz, La noche oscura del alma, y que ese libro habla literalmente de esta experiencia. Y hubo un punto donde yo realmente después de tres o cuatro meses no lo pude soportar. Yo fallé en poder superar esta etapa, este, bueno, pues, sí, este obstáculo. Yo no conseguí superarlo, intenté aguantarlo durante tres o cuatro meses. Y después de todo ese tiempo, también en esos tres o cuatro meses, o sea, es que no sabía yo muy bien cómo lidiar con la cosa. Yo no tenía realmente nadie que hubiese pasado por esa fase y me dijese de una manera clara y específica, pues, mira, lo tienes que hacer así, lo tienes que hacer así, intenta... No sé, no sentí que tenía mucha guía. Y, bueno, al final suena muy negativo decir fracasé, pero en parte es verdad, fracasé. Y, bueno, y no supe aguantarlo y me volví, pues, a la vida normal, volví a, pues, encontrar un trabajo, tal, y... Y, bueno, pero sí que volví de una manera, pues, distinta a como vivía antes de haber vivido en un monasterio, ¿no? Entonces, a día de hoy, pues, hay muchas de las prácticas que yo hacía en el monasterio que sigo... Sigo haciéndolas día a día. Sigo meditando cada día, sigo repitiendo un mantra internamente cada día, sigo intentando no... o sea, sigo intentando, a ver si tiene esto sentido, sigo intentando ser un instrumento en lugar de decir, no, yo voy a hacer esto, yo hago esto, yo soy, yo soy, yo hago, yo hago... Sino intentar ser, pues, un instrumento de la parte de mí que, bueno, pues, que es infinitamente más inteligente que yo, ¿no? Y que sigue siendo yo, que sigo siendo yo mismo, ¿no? Mucha gente, pues, eso lo ve como Dios, pero yo, personalmente, no veo a Dios como una entidad separada que es mejor que tú y más inteligente que tú y más, ¿sabes? O como un hombre que está... No, yo lo veo realmente como que hay una... mi percepción de... o mi creencia de Dios es que básicamente todos... todos somos... todos somos Dios, o sea, hay una energía infinita, perfecta, que reina en todas las células, todos los átomos y en todo en el mundo, en tu interior y en mi interior también, y, bueno, y eso es Dios, esa es la parte inteligente tuya, esa es la parte que te da... esa es la intuición que muchas veces tienes que te guía por las decisiones correctas, ¿no? Y, bueno, así lo veo yo. Y, bueno, y esto fue un poquito el... el... mi experiencia estando en un monasterio. Las enseñanzas que yo saqué más... más en claro de... de todos estos años es que... primero y por encima de todo, en... no sé absolutamente nada. O sea, si algo me enseñó todos estos años en un monasterio es que no tengo idea de nada. lo que es la verdad, no tengo ni idea, no... entré pensando de que iba, pues, a aprender muchos secretos, ¿no? Y al final, uno de los mayores secretos es que... hasta que no alcanzas, como se dice, la perfección, no... estás en la ignorancia, y no lo digo eso de una manera negativa, sino que la ignorancia en el sentido de que tienes un universo entero por aprender. Entonces, eso es lo que dijo un filósofo, si no... si no me... me equivoco. No me acuerdo del nombre del filósofo. Yo solo sé que no sé nada. Pues esa es una verdad como un absoluto templo. Y... y yo la siento muy fuerte. Otra cosa que... otra enseñanza muy importante para mí es que... muchas veces estás muy convencido de cosas y... y es sabio recordar de que por muy convencido de que estés de algo es... es bastante probable que estés equivocado. La... a mí la vida me ha enseñado muchas veces que estaba muy convencido de algo, ¿sabes? De que eso era una verdad empírica y tal. Y después, yo qué sé, tienes circunstancias que te demuestran que... que no... que... que... que no es una verdad empírica. Y creo que, no sé, a todos nosotros la vida nos enseña constantemente esta verdad. Y... 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 me sorprende como muchas veces lo olvidamos, ¿no? Que muchas veces creemos, no, es que mi dieta es la mejor o... o mi religión es la mejor y todas las otras están equivocadas. No, yo creo mucho en... en... en esto y todo el mundo que no cree en esto está en la ignorancia. Y esto lo ves mucho en los movimientos, ¿no? En los movimientos de salud que hay o en los movimientos de... de cómo se hacen negocios o cómo se gana dinero. O en los movimientos de cómo... qué filosofías hay que seguir. Hay... hay mucha... en... hay... hay muy poca apertura mental. Es como que descubres algo y ese algo es... eh... es lo único que vale. Y... y una de las cosas que he aprendido yo en todos esos años de la... de... en el monasterio es que muchas cosas valen. Muchas cosas valen. A lo mejor tú eres cristiano y te funciona mucho el cristianismo por lo que sea. Pero... el que es musulmán, eh... es posible que experimente ese crecimiento espiritual que tú experimentas como cristiano en el camino de... de... del islam. Y... eso quiere decir que el islam es totalmente válido. No es... eh... eh... un camino incorrecto. Eh... Pero ¿qué es lo que creen muchos en el islam? Muchos en el islam creen... No, es que... el islam es la... la única vía a... a Dios o lo que sea. No. Hay muchos caminos... eh... que funcionan... eh... muy bien a unas personas... y por lo tanto para esas personas es el camino correcto. Y hay... y los otros caminos funcionan muy bien para otras personas. Y por lo tanto esos otros caminos también son los correctos. Lo mismo sucede con la salud. Hay mucha gente que... pues le va súper bien el veganismo. Pues genial. Si te funciona y llevas 20, 30, 40 años y tu salud es de puta madre... Eh... fantástico. Eso quiere decir que ese camino es para ti. Pero no quiere decir que el veganismo es para todo el mundo y la única forma. Hay mucha gente que por lo que sea pues... comer carne le... 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 le va excepcionalmente bien para su salud. Eh... y hay mucha gente que... comer una dieta distinta a esas dos también le funciona. O sea... no todo es blanco y negro. Básicamente. Eh... hay muchos caminos que son 100% válidos. Y para mí es muy importante pues tener la apertura mental de reconocer esto. De que no tu camino es el camino. Sino... mmm... es el tuyo. Pero hay muchos otros que también funcionan genial. Y a lo mejor no te funcionan genial a ti. Y no son válidos para ti. Pero... eh... si lo son para muchas otras personas. Otra cosa que me parece muy importante y que he aprendido en el monasterio. Es que... eh... lógicamente tener una práctica diaria de ejercicios que te anclan en tu interior es esencial para vivir una vida buena. Tanto si tienes un momento de éxito como un momento de declive o de... o donde estás en la mierda o lo que sea. Tener esa práctica diaria es lo que te ancla en que cuando te vaya muy bien no te... no te pierdas. Y cuando te vaya muy mal no te pierdas. Sino que estás anclado en una especie de profundidad fuerte que te ayuda pues... pues a que no te pierdas. Aunque no... a que no seas víctima de emociones extremas. Tanto muy positivas como muy negativas. En... una de las cosas que... 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 que enseñan mucho es a que tengas ecuanimidad. A que no seas víctima de... emociones que... que son... demasiado... aaaah... ni emociones de que sean muy... uuuh... ¿Sabes? Todo lo opuesto. Sino que estés en una especie... de... de calma profunda que es ecuánime. Y que no se deja influenciar por las enormes olas que... que tienes en la vida. Y estas son las tres enseñanzas que... que me vienen a la mente. Probablemente tengo muchas, muchas más. Eh... pero digamos que estas son las más fuertes. Y las que... más intento practicar día sí... eh... y día también en la medida que pueda. Así que... bueno... esto ha sido un poquito la historia resumida a lo máximo posible. Aunque el vídeo ha salido un poquito largo. Eh... pero bueno... si... si consideras que... que no sé... que me he dejado algo. o alguna cosa que te hubiese gustado saber y que no... y que no la he dicho. o no la he explicado. o no... algo que he explicado y no lo he explicado bien. Déjamelo en los comentarios y... y... y bueno... y... y le intentaré con... contestarlo si... si veo que hay un interés en que me... me explaye más. en mi estadía de monasterio. Y... y nada... esto ha sido el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado. Déjame un... un like si quieres. eh... déjame un no like si también quieres. pero... hostia... ¿qué quieres que te diga? no... no ayuda mucho, ¿no? un no like. Y... nada... te mando un abrazo grande. Espero que estés bien. y... te veo en el próximo vídeo.